Luego de su anuncio oficial y de la primera entrevista que brindó a los medios de comunicación, representantes de uno de los tanques de pensamiento del país, como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES, hablaron sobre sus expectativas hacia el trabajo que realizará la nueva canciller de la República, Alexandra Gil. Yo conozco a la nueva canciller, no a profundidad, pero la conozco, he estado en reuniones con ella y me parece que es una persona que tiene mucho bagaje, mucho conocimiento, mucha experiencia en temas internacionales y yo esperaría que las acciones que se tomen por parte de ella vayan dando a conocer sus capacidades y sus intenciones al manejar la cancillería. La nueva canciller, de acuerdo a su currículum, ha trabajado en organismos hemisféricos, tiene experiencia a nivel internacional y eso le da una ventaja dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer bien su trabajo. Nosotros esperamos que el desempeño de todos los funcionarios en el Ejecutivo sea el que el país necesita, estamos abiertos como institución para dar todo aquello que nos vaya pidiendo en materia de política pública a los distintos funcionarios. Sin embargo, el economista Claudio de Rosa señala que la tarea de tener una imagen positiva de país no solo debe recaer en la Cancillería salvadoreña, sino que es necesario llevar a cabo una política integral del Estado. La nueva canciller, por asumir, planteó que quiere modernizar las relaciones internacionales. Eso significa que hay que salir a vender imagen de país, valor de país, hacerlo atractivo. Y eso solamente va a tener un gran éxito si nosotros aquí, con otras políticas públicas, como para solucionar la delincuencia, si no solucionamos el problema fiscal, porque si no, no hay recursos para educación y salud. Si no empezamos a innovar como país, va a ser difícil ser atractivo. Por su parte, la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, reiteró la importancia que el nuevo gobierno mantenga relaciones con la República Popular China. Hay una carretera construida, hay que pulirla, hay que hacer una construcción. Dejamos memorándum firmados para comercio, para industria, para servicios, para intercambios económicos, para posibilidades de colocar productos salvadoreños. O sea, hay una diversidad en el área económica de oportunidades, ¿verdad? Y pues nada más, yo creo que lo importante es que a la llegada se tenga que analizar la conveniencia de tener o una gran sandía o disminuirnos, ¿verdad? A lo mejor a un pequeño jocote. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.